Trajes de fantasmas, brujos, monstruos y uno que otro personaje de películas de miedo son el común denominador de las calles de Mérida, esto debido al acercamiento de las fiestas de Halloween y Día de Muertos. En entrevista para Eclipse Televisión, comerciantes señalaron tener buena respuesta de la ciudadanía en la adquisición de estos trajes de miedo. Bastante bienvenidos a Dios desde finales de septiembre, aquí en octubre. Pues mucha gente así como está el adorno y como estaba han venido ya pidiendo para su Halloween, para los adornos, para cosas para regalar y afortunadamente pues como está todo decorado y todo llama la atención y benditos a Dios en octubre es un mes para esta tienda muy bueno porque ya es conocida como que la tienda de los monstruos. Desde un traje completo de 900 pesos hasta una máscara de 100 pesos, usted podría adquirir un disfraz para personificarse como personaje de película de miedo favorito. 190, 200, es una talla, 230, los trajes completos. Y hay buen precio igual porque a veces es un poco más bajo acá, o sea, es un buen precio. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Elka González.